Hola, hola, somos Pivader & Family. Hola. Hola. Y hoy vamos a presentar pues... Super Starfighter. Super Starfighter es un videojuego de Notapixel Studios. ¿Por qué nos gusta mucho? Porque eso fue libre, porque eso fue libre. Además, bueno, está hecho con... Está hecho con Godot, 3.1, Krita, Inkscape y Ubuntu. Ubuntu lo hace, son Project Free. Y es un... Es un arcade retro modernizado multijugador local. Toma ya. Vale, es un arcade así retro, muy chulo. Son como siete juegos, arena, ¿no? Al final han quitado Godot, porque lo iban a cambiar en el último momento. Sí, iban a hacer algunos arreglillos. Y bueno, la versión final tendrá 20 juegos, dice. Es de uno a cuatro jugadores. O dos, se pueden dos, tres, o con CPU se puede también. Y puedes poner bots en los juegos, sí. De uno a cuatro y puedes meterle bots hasta cuatro en total, ¿vale? Y bueno, pues vamos a... Vamos a empezar... Con el juego. El juego en sí... Nos gusta, vamos a jugar con nuestro Steam Controller. Como en Moveboard Dive. Como en Moveboard Dive, sí. Que hicimos también en... Vamos a elegir jugadores. Voy a coger el azul. Bueno. Tres jugadores. Bueno, movimiento y disparo, ¿vale? Muy sencillo. Y si mantiene expulsado el disparo, tiene como un turbo, como un boss, ¿no? Un dash. Este... Bueno, pues siete muertes, ¿vale? Pues empezamos. Siete muertes. A ver quién es el primero. Tiramos como una especie de minas, que también nos puede matar a nosotros mismos. ¿Verdad? Y además... Si dejamos pulsado, pues... ¡Uff! Nos juegáis un empujón. Hay que ir a por el rojo, que el tío nos está dando caña. Pero... Buena caña. Y, y, y... Las minas te persiguen. Las puedes destruir. Y bueno. El rojo... El rojo lo andaba ahora. Menos mal. ¡Ey! Me reviento al mínimo. ¡Ey! ¡Cx! TE PILLAO AHÍ ARTÍ. Bueno, lo podemos jugar en la tele, ¿verdad? el juego está muy chulo estoy pillando ahí y quiero matar bien, tío nos ha metido una pinta no tanto, una palicilla este es, bueno coge la corona y manténgela el máximo posible si toca eso de X con corona y si toca en la zona esa quien lleva la corona pierde, ¿verdad? bueno, no pierde pierde la corona, perdón ah, no, me ha matado uno creo que era player 3 ¿quién será el player 3? ¿quién será el player 3? yepa, os estoy dando ahora caña, aquí no me tiráis o sí no, tío y tiene la corona el rojo y con todos los modos el rojo de siempre el rojo va el último así que de eso nada han mejorado un poquito la cámara a veces se perdía un poco el zoom y la cámara, ¿verdad? y según estuve leyendo quieren actualizar el 3.2 he ganado, he ganado sí, señores eh, diamantes este coge 20 diamantes coge, a ver quién es el primero que coge 20 diamantes y aquí hay que ser rápido y el que use viene el boss el que use viene ese turbo y tenga ahí el bueno, hay un diamante de oro ¿verdad? que se... toma no, me has empatado no te he empatado sí, no ¿qué es? no, no, no ahora me va ganando no, y ahora el el rojo va perdiendo ¿no? no, tío y ahora voy perdiendo perdiendo, no tú vas el el ay, qué maldito qué tío tomarlo funciona muy bien, ¿verdad? he ganado otro ¿por qué otra vez? este, la colmena colmena, bueno pues ir rellenando con el color de cada uno ¿no? ir rellenando los hexágonos y el que aquí el que tiene buena puntería ahí usa bien el turbo ese amarillo no me está dando mucha caña madre mía soy yo 5 4 3 2 1 4 bueno, parece que tiene el límite de tiempo, ¿no? tenemos ah, este nos encanta este es uno de los nuevos es una especie de bueno, baloncesto de meterlo en tu base, ¿no? toca tu base con el y y y y no, 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 no me metes toma uy no, y ahí voy venga, venga todos empates a ver quién no 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 nos gusta el estilo gráfico, ¿verdad? sencillo retro muy bien cuidado toma no toma toma una más y ahora no me pilláis y es amarillo no, tío porque venían muchas bombas no no bueno, también podemos ajustar el juego, ¿verdad? chú, 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 no me pilláis, no me pilláis sí, que te pillo toma no 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 amarillo le ha pillado el truco al baloncesto, eh y baloncesto con oh oh empate, empate, empate voy a ganar, voy a ganar no gano, gano, gano gano, yo chú nueve segundos tres cinco cuatro tres dos uno ¡fuer! ¡fuer! muy bien, muy bien ¡Uy! play fatah eh, otro deathmatch cinco deathmatch venga, chicos no sé si lo voy a ganar yo, pero... ¡ah, qué chupita verde! ¡oh, otra verde! yo voy a ganar un poquito ahí, perfecto bueno, decís que la... cuando podemos jugar con la CPU, ¿verdad? la CPU se las gasta antes era un poquito más... más simple, pero no es mejorar esta versión, la 06, ¿verdad? ha mejorado bastante, bastante... ¡muchísimo! bastante... en algunos casos... uff se hace bastante difícil ganarle mas que el mundo no puede hacer esta versión ¡no! hICKEN ahí lo outras y lo aburre u!!, uy, 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 uy... es amarillo! Es amarillo! que no ganes amarillo ¡Y ganó el amarillo! ganado amarillo muy bien pues nada este ha sido super star fighter ahora tiene unas poquitas juegos verdad pero marcha un ratillo está muy gracioso y nada sí si os gusta ahí tenéis la página web verdad las páginas de su github y switch y bueno es gratuito pero se puede aportar se puede se puede ayudar de muchas maneras también pagando vale y nada nosotros le vamos a seguir el ojo y vamos a quizá le ayudemos en algo verdad bueno hasta otra como siempre jugando en linux que nos encanta jugar en linux verdad y hasta otra ocasión venga bye bye adiós adiós